¿Qué onda es Nakamas? Se habla el Cazador de Piratas con un nuevo video super especial. Muchas gracias por hacer que este modesto canal llegue a los 50.000 suscriptores. De veras estoy muy agradecido y... ¡Wow! Es que no me lo creo. Cuando empiezas a subir contenido sobre cualquier tema, dices Bueno, es fácil crecer. Ves a muchos youtubers que están en cifras estratosféricas y dices, no, pues es muy fácil. Pero una vez te enfrentas a esa realidad, lo ves como imposible y que lleguemos a esa cifra. Realmente me pone muy contento. Muchas gracias. En estos próximos días estaré subiendo la especial 50.000 suscriptores. Pero bueno, hoy toca hablar de Sí, el capítulo 976 del manga The One Piece. Una obra maestra, si me lo preguntan, porque recalca temas que pocos se están fijando. Realmente Oda siempre saca ese lado de Sí, que es capaz de transformar algo muy básico y que otros mangakas utilizan solamente como un fondo para darle vida a su obra. Una personalidad bastante marcada. Hoy vamos a destacar esos puntos, así como también el regreso triunfal de nuestro querido y amado Gyojin. Vamos, que yo me quedé así cuando lo vi. Y eso que me había spoileado por entrar a Facebook en día prohibido. Pero nada más que decir. Pero ya saben cómo es esto. Suscríbanse a este canal y activen la campanita para estar al pendiente de cuando suba nuevo vídeo. Ahora que estoy en cuarentena y libre de todo compromiso, estaré subiendo dos o tres o cuatro, quién sabe, vídeos a la semana. Y también suscríbanse a mi canal secundario porque lo voy a activar en estos días. Sin más, comencemos. La desconfianza, confianza de los vainas rojas. A ver, después de que tenemos una tremenda portada por parte de Oda y un tremendo coloreado también, el capítulo comienza con los vainas rojas tratando de sacudir a Kinemon. Tratando de decirle a cabrón, vamos, que eso fue solamente suerte. Una desconfianza que se transforma rápido en confianza porque al final, pese a que sí, la cagó, la regó bastante grande. Están vivos, están ahí y todo ha salido bien. Y ha salido mejor de lo que se esperaba, pese al atolladero que se armó. Eso es bastante cool porque en este momento se reafirman los lazos de estos, del grupo que queda. Aquí es muy particular porque solamente hay siete personajes y eran nueve. Uno es traicionero y el otro no ha llegado. Eso es importante destacar porque muy posiblemente Jinbe haya llegado con Komamushi y Marco. Aunque no lo veamos. Y aunque no sea necesario siendo un Gyojin, pero muy posiblemente Oda decidiera, bueno, voy a dejar la intromisión de estos para después y voy a poner a Jinbe a que destaque en un momento muy épico. Esto puede darse totalmente porque al final de cuentas están en el mar y eso Oda lo supo aprovechar. Puede que en el siguiente capítulo veamos la llegada de Komamushi porque no me veo un escenario en el que simplemente llegue todos los Vainas Rojas presentes y falte uno. Tienen que estar todos al momento de iniciar la guerra. Tanto el traidor como, sí, los que son partidarios de Odem todavía. Así que es eso. Estoy en confianza o desconfianza con este tema, así como los Vainas Rojas, porque quiero que llegue en Komamushi y quiero ver una escena en la que todos estén reunidos como los ocho Vainas Rojas. Y quiero que se le dé el título de Vainas Rojas a Shinobu. Vamos, que pese a todo, ha hecho mucho por este grupo y no se le da ese reconocimiento. Siempre se ha tratado como, ah no, es una más. No, cabrón, ha hecho bastante y luchó contra todos los Tikaido en ese momento tan difícil para ustedes. Así que, quiero que se le dé ese reconocimiento. Siguen siendo nueve Vainas Rojas. Lo segundo es que Oda abre la posibilidad de que muera uno de estos en esta guerra. Algo que hemos estado hablando bastante tiempo. Es muy posible de que uno muera, pero ¿quién? Kinemon es muy necesario para la trama actual, pero cualquiera de nosotros puede perecer. Y es muy triste decirlo así, pero realmente es lo que puede pasar. Cualquiera de las Vainas Rojas puede llegar a morir en este arco. Claro, las circunstancias en que lo harían sería determinante. Yo siempre he visto, pese a que no ha estado en esta primera parte de Wano, primera, segunda. Siempre he visto a Nekomamushi como alguien a morir. ¿Por qué? Porque hay dos duques en Soul. Solamente se necesitaría uno y estaría todo bien. Entonces, si este pereciera, como que no se sentiría tanto su vacío. Parte paralelismo totalmente con Pedro en Whole Cake. Sería muy triste que mataran a mis dos minks favoritos después de Carrot. Sería muy triste, pero vamos, que es totalmente factible. Y siguiendo con los Vainas Rojas, estoy en amor con Wadabsumi. Momento, momento. Sí, por alguna razón que desconozco, he nombrado a Kawamatsu como Wadabsumi en este video. Por lo que hagan el cambio mental, porque ya saben cómo soy yo con los nombres. Esa era toda la información por el momento. Retorno con el video. Porque ha sido el único que ha marchado aprovechando el terreno en el que están y siendo el todo un Gyojin. Quizás el segundo Gyojin más fuerte de toda la serie. Ya sabemos que el primero es Jinbe. Pero sí, ha sido el único que se ha lanzado a Antikanjiro a detenerlo. Y ahí Oda utiliza toda su maestría para contarnos que sí, que lo que habíamos descubierto la semana pasada. Yo no, ya saben que mucha gente habló en los pasados capítulos de que Kanjiro era diestro y siempre estaba usando su mano izquierda para pintar. Y por eso salían sus dibujos tan feos. Me enorgullece de que la comunidad saque esos datos realmente. Porque yo me quedé en el aire con esto cuando se descubrió el tema. Y fue muy agradable ver esa información. Pero sí, me gustó que Oda lanzara a Wadatsumi. Porque no se siente como mierda, lo dejaron escapar totalmente. No, pusieron un poquito de resistencia pese a que sí, logró escapar el maldito. Y es que Kanjiro siempre estuvo con un autosabotaje para ayudar un poco menos a la causa. Vamos, eso lo vimos con este capítulo bastante claro. Pero su fruta es una muy poderosa por lo que pudimos observar. La fruta de la tinta muy posiblemente le dé esa intangibilidad que podía llegar a adquirir Katakuri con su Moshi Moshi no Mi. Quizás es una de las frutas más interesantes y menos explotadas hasta el momento. Porque vamos, necesitaba guardar las apariencias. Pero sí, sí es muy cool que sea una fruta tan poderosa y que esté en una mano tan interesante. Porque sí, un traidor de los Vainas Rojas es alguien que va a destacar en esta guerra. Pese a que aparenta ser un cobarde. Creo que va a dar mucho de sí y va a ser interesante ver qué tanto puede explotar esta fruta. Sobre la misma en sí, puede dibujar dragones, puede dibujar cualquier cosa que se le ocurra. Y poner en jaque a Zip, a los Vainas Rojas y todos estos. Por lo que es una fruta bastante chetada si nos ponemos a pensar en las potenciales de crear cualquier cosa con tinta. La resistencia de estas cosas no sería tanta, pero sí que afectaría bastante a los demás. Un momento que me fascinó de este capítulo es el rescate de Momo, o el casi rescate de Momo por parte de Sanji y Robin. Me gusta que Sanji diga como, mierda, entonces podemos asumir Robin que ese es el traidor. Porque Robin es como la que más tiene experiencia en esto de infiltrarse. Me gustó este momento. Y me gustó que fueran estos dos los que iban a tomar la iniciativa con tal de rescatar a Momo. ¿Por qué? Porque Oda sabe lo que puede y no puede hacer cada uno de sus personajes. Quizás un Franky o mejor un Usopp hubiese podido atinar a el maldito de Kanjiro. Pero no era lo adecuado porque podría afectar a Momo. Entonces que Robin siendo la que tiene un alcance brutal y Sanji siendo quien vuela de la banda. Como que los papeles se distribuyen bastante bien. Aunque no vamos a más por eso mismo, por lo que cada uno debe hacer. Sanji es detenido con este ataque porque tiene que, vamos, ayudar a Nami. Pero me gusta, me gusta esta parte bastante. Oda tiene bastante claro lo que puede y no puede hacer cada Muluara. Y en una viñeta tan simple como esta lo demuestra. Y me aterra, me aterra porque estoy aquí sudando de lo épico que va a ser la guerra. Si Oda está tan claro de lo que puede hacer cada uno de sus personajes. No como otros mangakas. Y aquí entramos a el papel de Momo. ¿Recuerdan ese último vídeo que subí? No los directos. El último vídeo. Análisis psicológico a Momo Luske. Lo dije, él es consciente de que no es digno, de que no es su padre. Y miren como Oda nos delata totalmente esto. Me flipa, como dirían en España, la tremenda evolución del personaje. Y eso que Oda no ha acabado, no ha demostrado todo lo que puede hacer. Me fascinó esta escena en la que él dice, cabrones, no tienen que rescatarme, yo lo haré por mí mismo. Céntrense en machacar a Kaido y a Orochi. Me fascinó porque es dejando de lado su miedo. Claro, está cagándose, está cagándose por dentro. Pero es capaz de externalizar ese sentimiento de que no es tan importante ir a por él en este momento. Si no, derrotar a estas dos malditas calamidades que hay en el país de Wano. Y con calamidades me refiero a todo lo que está pasando, no a los comandantes. Ya saben cómo es este tema. Pero no es solamente eso. Recuerdan este último vídeo que subí. Que también digo que Oda le estaba dando como un papel secundario a la captura de Momo. Que era algo bastante serio. Mira cómo es capaz de cambiar de foco. Estaba centrándose totalmente en Lockheed y Luffy. Y ahora es capaz de dejar estos de lado totalmente y centrarse en Momo. Y hacer una promesa totalmente. Porque Luffy promete que va a salvarle de alguna manera. Eso me gusta bastante. Todo lo que está pasando. Siguiendo con el tema. Una teoría loca que se me ocurre es que se arme un equipo para ir a rescatar a Momo. Y robar el Poneglyph. Es que siento, presiento que este va a ser un arco muy diferente. Y después de la guerra no van a quedarse ahí como pasa en otros arcos. Como por ejemplo Dressrosa. La marina puede entrar, irrumpir y para ir a llevarse a los Yonkos. Y todo eso. Y a todo pirata que esté ahí. Y ellos tengan que huir. Porque sí. Quedando este país abierto por un marín. Y no por los piratas que hicieron todo. Vamos. Hablo de Edstrake. Sangoro, un amigo mío. Tiene su Twitter en la descripción. Sabes japonés y todo eso. Es muy super cool. Siempre me ha dicho. Recuerda que la historia que abre Japón. Es el personaje en el que se basó Oda para crear a Edstrake. Por lo que tengo eso muy pendiente. Quizás no sea la cosa más relevante en el momento. Pero es algo que quiero que tengan en cuenta. Si esto es así. Entonces van a tener que robar el RAD Polyglyph. Antes de derrotar a Kaido y Big Bo. Por lo que se puede armar un equipo. Para ir a rescatar a Momo. Muy posible a Hiyori que también esté secuestrada. Y por sobre todo robar el Polyglyph. Entonces ahí entraría lo que dije sobre Sanji y Robin. Pero también iría a Brooke. Y quién más. ¿Quién más se me ocurre? Posiblemente Nami. Aunque su poder sería más cool verlo en el exterior. Así que muy posiblemente también vaya a Chopper. Siendo que ahí tienen poder en manos de Sanji. Y la Monster Point. Tienen dos habilidades de infiltrados. Bastante. Bueno. Tres con el traje de Sanji. Porque está la habilidad de Robin. De poner orejas y ojos en todos lados. Y está la habilidad de Brooke. De pasar las paredes. Y entonces está como el médico. Que cualquier cosa. Pero que también puede luchar. Entonces sería un buen team. Si nos ponemos a pensar en eso. Aunque si solamente quieren dejarse en tres. Estaría la cosa bastante bien. Con Sanji, Robin y Brooke. Volviendo a Momo. Queda claro lo que pasa con su fruta. En este momento estaba cagándose del miedo totalmente. Pero por alguna razón no se transformó en un dragón. Esto es algo interesante. Porque la teoría más famosa que hay al respecto. Que me dejan a cada rato. Es pobre que Momo tiene la fruta del miedo. Y no una fruta o una versión de la de Kaido. Es una teoría que me fascina. No sé de quién la subió realmente. Pero creo que queda claro en este punto. Que no es eso. Porque aquí se estaba cagando. Y muy posiblemente se hubiese transformado en un dragón. Y se hace hincapié. En que no tiene miedo a los dragones en sí. Sino a volar. Otras veces ha pasado esto. Pero no con tanto énfasis. No tiene miedo a la forma de Kaido dragón. Sino a volar. A las alturas. Mejor dicho. Quizás si tenga miedo a Kaido. A la figura de Kaido. Porque es este que lo agarra. Y parece que lo va a dejar caer. Y todo eso. Pero aquí parece que no. Que es a las alturas solamente. No a la figura de Kaido. Vamos. Que tuvo huevos de decirle a Kaido. No cabrón. Yo voy a hacer lo que mi padre no pudo. Y mira como no es a Kaido. Sino a las alturas. Y aquí no se transforma por eso. Y aquí no se transforma. Pese a que está. Atravesando por un momento bastante miedo. Quizás al no controlar esta fruta. Porque no tiene el entrenamiento. Ni la intuición para ello. Se transforma cuando se siente en peligro. Eso sí que me gusta más. Que sea como que. Mierda. Una defensa. Algo que él utiliza como para. En esos momentos en que está más vulnerable. Aquí él está tratando de controlarse a sí mismo. Entonces tendría sentido que no cambie. Porque está tratando de no demostrar ese miedo. De no exteriorizarlo. Parece como un gag cómico. Pero Oda le da otra vuelta de tuerca a esto. Y me fascina. Coño que Oda es maldito. Pero sobre lo que hablaba al principio. El mundo de One Piece está cargado de personalidad. A ver. A qué me refiero. Recuerden que Oda hace bastante tiempo ya. En el arco de Whole Cake. Antes de ver la fiesta de Te Dijo. Que tenía como esas ganas de mostrar guerras y peleas en el mar. Y que era raro que no lo hiciera. Porque los piratas se enfrentaban en el mar. Y todo eso. Siempre he tenido esto en mente. Cuando nos enteramos de que para llegar a Onigashima. Hay que navegar. Pero Oda no hace esto de forma lineal. No es solamente un combate en el agua. Oda utiliza esto para destacar a personajes que lo valen. Quizás pensando en el retorno de Jinbe. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que cada uno de los Mugiwara se mantuvo haciendo algo en lo que era bueno. ¿Qué hubiese pasado con Frankie y Usopp? Si este no hubiese metido el tema de que necesitan barcos para navegar. Al final su papel en Wano lo que harían en Wano sería totalmente simple. Y no tendría como el peso que Oda le dio a crear los barcos en esta última instancia de Wano. Y al mismo tiempo si no hubiesen tenido que navegar. El impacto del regreso, del retorno de Jinbe hubiese sido menor. Porque sería como ok estoy aquí y no hay agua. No puedo hacer una entrada super épica basada en mi estilo de pelea. Y en que soy un Gyojin. Entonces Oda ha pensado bastante en esto. Y ha dicho bueno pues lo pongo a que naveguen. Y le doy un papel a Frankie y Usopp. Y al mismo tiempo una forma en la que Jinbe puede entrar. Una forma en la que Jinbe puede hacer apto de presencia. Y es que parece muy simple. Pero si lo miras no habría necesidad de poner a Onigashima en el centro de un pequeño laguito. Vamos a decirlo así porque no es tan grande. Hubiese sido lo mismo que lo ponga a una distancia prudente. Y simplemente tengan que caminar hacia allá. En teoría hubiese sido lo mismo. Claro está. Porque ya vimos que Oda utilizó este momento para destacar a personajes que no iban a tener una participación tan grande. Y eso me encanta. Y se entiende. Se entiende totalmente que se guardara Jinbe para este momento. Y eso me encanta por dos. Y si. Jinbe vuelve. Me fascina el monólogo que hace para introducirse a sí mismo. Es una genialidad. Pero más, más me fascina la cara que ponen los rivales de Luffy. Que son obviamente Kid y Loc como. Maldito. Se nos aventajó. Tiene a Jinbe ahora. Es como que por sí solo es un maldito personaje nivel Omega. Vamos. No voy a decir nivel Yonko porque ya saben cómo es el asunto y quién porta ese título en la banda. Obviamente Chopper. Así que no voy a hablar de eso. Y muy posiblemente Brook también. Así que me fascina. Me fascina la forma en la que Oda elige para mostrar sus cosas y dar personalidad al mundo de One Piece. Y Jinbe vuelve a la banda con la segunda recompensa más alta de la misma. Esto tenía tiempo que no pasaba. Solamente con Robin cuando entró. Se coló por encima de todos los musgueras presentes. Y eso es bastante en este tiempo. Pese a que claro la recompensa de Jinbe es bastante más baja de lo que merece el personaje. Pero ya me entienden el punto. Su experiencia y sus virtudes quizás lo vuelven un vice... un vicecapitán. ¿A quién voy a engañar? Si no he hecho esta afirmación con Zoro o Sanji. ¿Por qué voy a de gratis a hacerla con Jinbe? Es que es un tema más difícil del que aparenta. No es una cuestión de recompensa. No es una cuestión de lo que puede o no puede hacer. Es que los musgueras se adaptan a un momento en específico. Y eso... hay que esperar. Hay que esperar para verlo. Pero me gusta la cara que pone Luffy. Es la misma que puse yo cuando lo vi. Pese a que me spoileé esta parte. Y fue genial. Fue genial. Fue genial. Quiero enviar un saludo salvaje a ViperFelix, a LSTupper y a Jorge Burgos. Por formar parte de los miembros del canal. Así como también a todos los que me apoyan de esta manera. De veras muchas gracias por eso. No sé qué les pareció este capítulo a ustedes. Y no sé qué les ha parecido este video. Pero si ha sido de su agrado déjenme saber en la cara de comentarios. Y con un hermoso like. Porque vamos sería muy cool para motivarme a subir nuevos videos. Que sí que estoy muy motivado. Pero que también me ayudaría más. Porque vamos es así que funciona la cosa. Como siempre si el video les ha gustado. Pueden dejar un pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse para más contenido genial y cool de este mismo estilo. Como siempre y por si no lo saben. Les hablo el cazador de piratas. Hasta una próxima vez. Nos vemos.